Música ¡Echo, tío! ¡Quieto, tío! ¡Eso! ¡Echale moririo! ¡Me está jalando la máscara, eh! ¡Ahí sí! ¡Máscara! ¡Bien! ¡Bien, seguro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, dejo bien! ¡Echale, échale, sin piedad, eh! ¡Echale, sin piedad, sin piedad! ¡Eso, eso! ¡Echale, chaval! ¡El saguá! ¡Con el saguá ha estado bueno! ¡Eso, uno! ¡Uno, uno, señor! ¡Ven, ahí dice! ¡Uno! ¡Eso, muy bien, rudos! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Está wide! Súbetelo, güey, súbetelo, súbetelo. Vámonos. ¿No? ¡Vámonos, señor! ¿Qué? ¿Qué? Es abajo, señor. ¿Qué? Es abajo, señor. ¡Vámonos! ¡Wámonos, señor! ¡Bámonos! ¡Aais, les pierdas! ¡3-2-3-3-3-3-3-3-3-4-2-1! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaaah! ¡Aaahh! ¡Aaah! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ aanaah! me lo juro Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. ¡Otra! ¡Prepareí saca a uno! ¡Otra! ¡Otra! ¡Socadrante! ¡Otra! ¡Tras! ¡Saguas! ¡Otra, la famosa! ¡Venga! ¡Súperta, hasta! ¡Súperta! ¡En el baño, señores! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Solta los contra uno! ¡Si, se ve! ¡Si, se ve! Un peluche, un peluche. Un peluche a 50, te lo dejo ya. 50, te lo dejo ya. Te lo dejo ya. 50. Ya. 3, 2, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Otra! 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 ¡Adiós! ¡Foul! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!